Hoy verás cómo cambiar las entradas de audio en tu Yamaha RX-V630. Así que comencemos con el proceso. Como ejemplo usaré el que dice auxiliar de vídeo, pero debemos poner el amplificador en esta entrada. La cambiaremos usando uno de estos botones. Le vamos dando hasta llegar a la entrada que tenemos los RCA conectados, que es auxiliar de vídeo. Y vemos que ya nuestro Yamaha RX-V630 comienza a reproducir el sonido. Vamos a cambiar entre entradas para que vean. Si quieres más vídeos como este sígueme para más. Cualquier duda me la dejas en los comentarios.